Esta fuerza, yo ya la conozco, porque yo ya la pasé, te digo, el Johan fue casi como esta. Lota nos destruyó, de viajes destruidos, ahí sí no tenemos nada, porque mi casa lo agarró y lo tiró al mar, mi casa se fue al mar, solo, era como un demolí, él solo agarraba y parece que lo tiraba, porque todo esto era puro mar lleno, hasta en esa casa de cemento se metió al mar. Yo ya conozco el huracán, yo ya conozco qué es huracán, por eso yo tenía que llevar mis niños a buscar, todo en barrio, y saqué unos colchones chiquitos a la playa, con tablas para que se acuesten los niños. Ahora no hay ni trabajo, no sé cómo mantener estos niños, porque no hay comida para ellos. No es la mañana, tengo 20 pesos, compré tres pan y dos huevos, ellos no pueden comer todo. Eso es lo que yo estoy pensando, y ese está en mi corazón. Yo un día como estoy diabético, yo voy a morir, pero ustedes quedan ellos, ¿de qué van a vivir? Mira, ni el mar tiene nada, ¿de qué van a vivir? ¿de qué futuro van a llevar esto? Esta quedó para atrás, de la escuela. No pasó porque el COVID no dejó que estudiara, ahora estamos todos destruidos, solo Dios sabe que va a morir. Yo te quiero compartir, yo quiero compartir toda la escuela, que vino a estar en la escuela, y yo le voy a hacer por las personas que noteden que van a vivir Israel. Es como un día como un día, yo me lo voy a pagar por favor, yo me lo voy a comprar. Hoy a tres años ellos les van a dar su diploma, ya le dijeron que le pusieron un vestido, pero él dijo que el vestido tiene, ¿qué le voy a poner? Ni ese tío. ¿Qué vestido con qué le voy a mandar? y no tiene ni toda la ropa la he llevado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.